Buenas noches querido público, bueno hoy les vengo a presentar un nuevo episodio de protagonista de nuestra tele, lo voy a dejar con mi compañera Bueno buenas noches querido público colombiano, hoy venimos a presentarles un nuevo debate entre los chicos de protagonistas de nuestra tele 2017 A continuación veremos como se dicen las verdades en la cara Con arco Valentina Con Karen Con Juan David Vamos a empezar con el señor Juan David que fue el ganador de la prueba actuada Bueno yo esto no quería decirlo pero mi amenazada es Valentina Bueno chicos no basta recordarles las reglas por favor nada de agresiones y nada de palabras obesas Bueno tú eres amenazada porque es que a mí no me gusta que tú te mandas a hacer esa cosa ahí en el cabello y a mí no, la verdad es que yo no entiendo ese pelo tuyo Perdón yo tengo palabras para ti porque la verdad yo pensé que tú eras mi amigo Bueno como ya hemos visto el enfrentamiento de estos dos muchachos Valentina lleva un punto, Valentina por favor sigue Mi amenaza debe es Marco Les recuerdo las reglas Bueno pues tú eres mi amenazado porque es que me irrita verte esas costillas ahí No me duchaste en toda la semana entonces pues que te puedo decir Pues que te digo cara y pan pues la verdad es que primero es mi cuerpo y yo amo mi cuerpo y yo no te puedo decir nada O sea yo soy perfecto y porque tú seas una negra inmunda no quiere decir que yo también lo sea Por favor Entonces Ah perdóname Andrea es que hay que decirle la verdad Ya hemos visto el enfrentamiento de estos dos muchachos Como podemos observar Valentina lleva un punto Marco otro punto Marco por favor No lo quería decir pero mi amenaza es Karen Karen yo te amenazo porque yo siento que tú eres la carbonera del grupo Entonces tú siempre estás ahí y siempre que peleamos siempre estás echándole niña al fuego Entonces por eso te amenazo y además porque eres una perra porque no te veía acostada con Juan David Sí siento que tú tenías respeto La perra es usted que quiere que Juan David se la coma y ya me informe en el vídeo Él es Alejandro Alejandra de Alizán Alejandra de Alizán Alejandra de Alizán Bueno ya acabamos de ver este enfrentamiento Este duro enfrentamiento entre estas dos personas Ahora Karen por favor Mi amenaza es Valentina Bueno chicos Chicas por favor no se les olviden las reglas Empieza el tempo Valentina es que tienes el pan tan grande que te gastaste medio de jabón Creo que sí porque eso me picaba muchísimo Yo creo que tenías tapiojos allá de garrapata Bueno Karen con un punto Valentina con dos puntos Ahora nos invitamos a nuestro protegido de la semana Se levante Y por favor elija al próximo amenazado Para que tenga una prueba a fuego con Valentina Mi amenazado es Marco y quiero que se enfrente a Valentina La verdad no me esperé esto de ti Porque yo pensé que éramos amigos Pues la verdad quiero decir que te odio y que no me vas a hablar ¿Ok? Te invito a Juan, que se sienten y a Valentina por favor Bueno chicos tienen 20 segundos cada uno para que envíen el mensaje a sus familias Bueno mami Yo espero que tú me apoyes, que le hagas a todo el barrio Que vote por mí Que no vote por usted Que no voten por mí Porque yo me quiero quedar en la casa de estudio Este es mi sueño Yo no me quiero ir Y pues esto es un saludo para todos los paisas pastusos que hay allá en mi región Besos Yo prefiero que voten por Valentina porque ella es una perra Sabes que yo siempre soy así Y yo merezco quedarme aquí Si quieres que haga más videos así Comparte el video Dale me gusta Coméntalo Coméntale a tus amigos Y pues nada Recuerden que yo soy Juan Cárdenas Y estoy aquí Para divertirlos a ustedes